Buenas noches, seguidores del periódico Noticias, nos encontramos en la carretera de México-Querétaro, a la altura de la colonia El Marqués, reportándoles desde este sitio sobre un percance vehicular, en el cual está involucrada una camioneta de la marca Dodge y un automóvil Mazda. Se produjo un choque en el que ambos vehículos circulaban sobre la carretera México-Querétaro. La camioneta habría pegado con su parte delantera a derecha, contra la parte posterior izquierda del automóvil. El vehículo sedán salió del camino, terminó en carriles laterales. Terminó en carriles laterales, como podemos apreciar. Y bueno, pues este percance ha movilizado tanto elementos de Guardia Nacional, como a paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, así como a personal de Protección Civil Municipal. Afortunadamente no se reportan cosas lesionadas, carente de los daños materiales. Y bueno, pues ya los involucrados están dialogando. Igualmente ya llegó el ajustador de seguros y estarán dialogando en cuanto vean lo que tiene que ver con la reparación de los daños. Este accidente, repetimos, carretera México-Querétaro, a la altura de la colonia El Marqués, justo a la altura de lo que es la CTM. La camioneta, repetimos, quedó sobre el carril derecho de carriles centrales de la carretera, mientras que el vehículo Mazda terminó en carriles laterales. Y bueno, pues sin más por el momento nos vamos a despedir. Que tengan buenas noches.